Wow, oh, 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 oh Pa' que te inspires Yeah Que no puedes cambiar Que nunca lo vas a superar Que nunca te sentirás completo Mh, mmm ¿Quién te puede negar? ¿Quién será capaz de ignorar Todo lo que tú sientas por dentro Solo quiero, quiero decirte que todo está bien Ser diferente será suficiente para poder ver Que la vida tiene colores diferentes Verás que no hay nada que te impida soñar Y ya verás que el secreto está en ser Tú mismo y nunca vas a cambiar No le temas a ser original Y ya verás Todo puede cambiar Todo lo podemos superar Y ahora ya puedes tomar el riesgo Un color a la vez Paso a paso vas a comprender Todo lo que tú llevas por dentro Solo quiero, quiero decirte que todo está bien Ser diferente será suficiente para poder ver Que la vida tiene colores diferentes Verás que no hay nada que te impida soñar Y ya verás Que el secreto está en ser Tú mismo y nunca vas a cambiar No le temas a ser original Y la verás Y la verás Y la verás Que el secreto está en ser Y la verás Que la vida tiene colores diferentes Verás que no hay nada que no pueda soñar Y ya verás Que el secreto está en ser Tú mismo y nunca vas a cambiar No le temas a ser original Y la verás Y la verás Que el secreto está en ser